¿Qué es la convergencia natural de este modelo neoliberal? Al romperse todo tipo de regulaciones al capital financiero, lo que sucedió fue que aquellos capitales que habían venido y habían ingresado en forma ingente en la Argentina, por alguna razón particular de política exterior, en este caso el aumento de la tasa de Estados Unidos, comenzaron a fugarse. Y comenzaron a fugarse en forma sostenida, con lo cual empezaron a disminuir las reservas del Banco Central y por lo tanto empezaron a presionar fuertemente sobre el valor del dólar. El gobierno lo que está intentando hacer ahora es tratar de blindar de alguna manera esa fuga, tratar de arreglar con el FMI para que con la espalda del FMI poder sostener esta corrida cambiaria y por supuesto someterse a las recetas y a los lineamientos del FMI, que no van a ser otra cosa que más desregulación, privatizaciones, lo que queda, seguramente van a ir por el sistema previsional, seguramente van a ir por los bancos públicos, todo para asegurar que los acreedores puedan cobrar todas las deudas que tomaron desde que el gobierno de Macri se hizo cargo del gobierno. El ingreso de dólares por medio de la deuda externa no implicó en forma absoluta ningún tipo de inversión productiva, ni inversión de infraestructura, ni nada por el estilo, sino que simplemente se dirigió hacia la fuga de capital. Es decir, todo lo que ingresó por deuda desde que el gobierno de Macri asumió, se fugó. Así, sencillamente, simple y llanamente, se fue del país. ¿Para qué? Para sostener la bicicleta financiera. Las altas tasas de interés que ofreció el Banco Central hay que pagarlas de alguna forma. Los intereses de la deuda externa que se fueron renovando hay que pagarlos de alguna forma. Todo lo que necesita la economía para funcionar, el déficit y la balanza comercial, hay que pagarlo de alguna forma. Todo eso fue parte de la deuda externa que se tomó desde aquí a dos años atrás. Probablemente, en nuestro país, lo que firme, dadas las condiciones en las cuales en este momento está, es un acuerdo en stand-by. El acuerdo en stand-by significa el peor acuerdo que se puede llegar con el FMI. El peor acuerdo que se puede llegar con el FMI es una receta escrita por ellos para seguir cada uno de los lineamientos que tengan. Y esto es lo que venía diciendo recién. Seguramente más desregulación de la economía, más liberalización de los mercados, de manera tal de que el mercado es el que decida. Argentina va a renunciar absolutamente a todo atisbo de soberanía sobre su política monetaria y va a tener que entrar en acuerdos con el FMI o con los bancos internacionales. Los sectores más afectados por las políticas neoliberales implantadas por el gobierno Mauricio Macri son, indudablemente, aquellos sectores industriales que tienen que competir en el mercado internacional, que dependen del mercado interno. La baja del consumo fue fuertísima, con lo cual estos sectores han disminuido fuertemente de su actividad, han expulsado mano de obra. Y los sectores ganadores son aquellos relacionados con el sector financiero, los bancos, aquellos relacionados con la producción de energía, las empresas petroleras y gasíferas, que le han asegurado un precio alto de gas y de petróleo. Y, por supuesto, el sector agropecuario, que con un dólar más o menos alto, ahora el dólar está aumentando, esta corrida cambiará. Indudablemente, beneficia al sector agropecuario. Con la eliminación de retenciones y el sector minero, también con la eliminación de retenciones, son los grandes beneficiarios de este modelo.